En medio de la tensión que aún se vive en la frontera sur-estadounidense por la política de cero tolerancia, la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, visitó las instalaciones federales de retención de inmigrantes localizadas en la ciudad de McAllen, Texas. Donde pudimos compartir con las autoridades de la patrulla fronteriza que nos explicaron cuáles son los procesos que se están siguiendo, cómo se está implementando la acción ejecutiva del presidente Trump en cuanto a la no separación de las familias y lo que se está haciendo para la reunificación de las mismas. A través de la Fuerza de Tarea de Atención a Inmigrantes, la primera dama de Honduras aseguró que se ha establecido un mecanismo de comunicación con la representación diplomática de ese país centroamericano en la zona fronteriza estadounidense. Para poder tener información pertinente y en el momento oportuno que nos permita saber cuando un menor no acompañado ingresa a uno de estos centros, que inmediatamente se notifique el nombre de este menor a las autoridades consulares para que podamos darle un seguimiento aún más personalizado. En el recorrido que realizó Ana García de Hernández, le envió un mensaje contundente a quienes planean seguir los pasos de las familias con las que se reunió en el centro de detención. Poder conversar con algunos de esos niños, poder conversar con algunas de estas madres, con lágrimas en sus ojos, muchas de ellas, porque tuvieron que dejar a uno o dos de sus hijos allá, los que vivieron en el camino. Y ahí es donde viene nuevamente mi petición a cada una de las madres y padres que me están viendo, de pedirles que no arriesguen la vida de sus hijos, que no se arriesguen ustedes en este viaje migratorio. Algunas de estas familias le contaron a la primera dama hondureña que pagaron hasta 9 mil dólares a los denominados coyotes para cruzar la frontera.